Hola, soy Cristias Rosas, fotógrafo y artista visual peruano. Por más de una década he fotografiado los temas y personajes más diversos y en distintos lugares del mundo, pero siempre conservando una mirada propia, reflexiva e íntima. Mi trabajo lo puedes encontrar en mi web y en exposiciones que van desde Lima a Japón. El acto fotográfico me permite catalizar mis vivencias y experiencias para componer imágenes que reflejen las emociones y sentimientos que normalmente permanecen ocultos al mundo exterior. En mis autorretratos, intento reconstruirme en una imagen. Utilizo mi cuerpo y el espacio que lo rodea como un lienzo vacío, a ser llenado con elementos evocativos para revelar algo que no podría comunicar de otra forma. En este curso de Domestika, aprenderás a canalizar una emoción a través de la fotografía de autorretrato y técnicas experimentales en exteriores. Como proyecto final, crearás una serie corta de imágenes en las cuales unirás la fotografía de paisaje y autorretrato. Primero, haremos un mapeo de fotógrafos y referencias visuales que nos inspiren en nuestro proyecto y nos permita aclarar lo que queremos para nuestra serie. Después, tocará plantear qué queremos lograr en nuestro proyecto fotográfico. Para esto, haremos un cuestionario personal que nos ayude a guionizar nuestra propuesta. Antes de pasar a la sesión, explicaré a través de ejercicios las técnicas expresivas que usaré en mi proyecto. Tomas de larga obturación, light painting y performance del cuerpo. Con los ejercicios claros, estaremos listos para nuestro shooting en exteriores. Aquí aplicaremos todo lo revisado en nuestra sesión. Finalmente, nos dedicaremos al tratamiento de nuestras imágenes en Lightroom y Photoshop. Al finalizar este curso, tendrás las herramientas necesarias para canalizar tu mundo interno en autorretratos en exteriores, utilizando técnicas fotográficas experimentales. Para tomar este curso, necesitas manejar conceptos básicos de fotografía. Además, debes tener una cámara fotográfica digital, un lente angular, un teleobjetivo o un 50 milímetros, un filtro de densidad neutra o ND, una linterna LED, un disparador remoto y un ordenador con Lightroom y Photoshop. Conecta contigo mismo y deja que tus imágenes hablen por ti. Segundo la visita de la Aaa. Zulipo.